Eres gato Eres amarillo Mueves el brazo Y encima, ¿eres chino? Mixta busca gato para un anuncio Anda Juan, pero mírate, si eres igual es todo lo que están diciendo Eres perfecto para ese anuncio Esto es una vergüenza, nos han dicho vengamos a las 8 y son las 5 y todavía no hemos entrado Y estamos sin comer José Luis, toda fuerza está contigo A ver, número 3, mueve el brazo Sigue Bueno, ya te llamaremos, gracias ¿667 mueve el brazo? ¿Por qué pone esa cara? No sé Gracias Entonces, ¿qué te preguntan? Cuidado porque va a hacer mueve el brazo, ¿eh? Preparadlo porque lo va a hacer mover ¿167 mueve el brazo? ¿167? A ver, tranquilízate, ¿vale? Ha costado mucho llegar hasta aquí, así que tranquilízate y hacerlo bien, ¿vale? Venga Nosotros no hemos hecho amigos en la cola ¿Lo podemos hacer juntos? Sí, bueno, pero el criterio va a ser el mismo Salir ahí fuera y decirle a los chicos Que esta es una de las tardes más difíciles de mi vida Miki No puedo Hay que... hay que tomar una decisión No puedo Ya, pero... No puedo, oñate, no puedo ¿Tú quieres ser para tomar una decisión? Mira No puedo Mira 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 No puedo No puedo Pero, pero, ¿dónde vas? Pero, Miki, hay que decidirse Hay... Ha sido muy difícil elegir a los dos gatos finalistas Pero, bueno, ya está todo decidido Los dos gatos que protagonizarán el nuevo spot de Mixta son El número 177 Y el 226 Muchas felicidades a los dos Todo está listo El anuncio de Mixta ya está preparado Muy pronto en sus pantallas Yo no sé, ¿no? ¿Por qué no he ganado? No he visto que hicieron algo que yo no... Que no hiciera Esto está todo preparado ¿Por qué no he ganado?